Una vez más nos encontramos aquí, estamos en Día de Reyes, enero 2014, y tenemos aquí a Óscar Mossadez, un gran amigo y compañero de Reyes, que también se está preparando en estos momentos para el examen de Sensei, y le voy a hacer aquí una entrevista, que nos hable un poco de su experiencia dentro de lo que es TPUBEI. Muy bien Óscar, yo siempre he tenido curiosidad, nos conocemos desde tiempo, desde que estuvimos en la carrera, calculo que unos 10 años, y fíjate como el destino nos ha amparado aquí, para que estemos en estos momentos hablando y vayamos para el examen para prepararnos ¿Me podrías hablar un poco de cómo inició, qué es lo que te estimuló en los comienzos? Es una pregunta muy interesante y seguramente de las más difíciles de contestar. Es cierto que nos conocemos desde hace muchos años, siempre me ha llamado la atención cómo mantuve contacto con vosotros, sentí una conexión especial al principio, después de incluso preguntas y conversaciones de aquella época, cómo incluso por las circunstancias no he mantenido relación con otras personas, y cómo con vosotros sí que la mantuve. ¿Qué me trajo? Con sinceridad, no lo sé, porque un buscador no lo llega a saber nunca. Yo siempre he tenido una tendencia natural a las artes marciales, he sentido que me desarrollaban mucho, me desarrollaban mentalmente, me desarrollaban emocionalmente, me desarrollaban el carácter. Y he pasado por muchas, fundamentalmente, karaté, pero he probado muchas otras, de las más, digamos, de desarrollo espiritual hasta las de más desarrollo puramente físico, entre comillas, agresivo. Pero siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, me faltaba profundidad, me faltaba un hilo conductor detrás, me faltaba algo que diera sentido último a lo que yo estaba haciendo, ¿no? A algo que no fuera solamente una actividad deportiva. No digo que las otras lo sean, porque de hecho en las que yo he participado en todas he tenido un gran crecimiento personal. Pero claro, mi llegada al Buguei, especialmente a las escuelas Koryu, ¿no? A lo que es una escuela tradicional, porque ese es el punto importante para mí, el hecho de ser una escuela tradicional, eso es lo que hace una escuela de vida, ¿no? Podría ser Buguei en el sentido moderno, y seguramente esto que tan interesante me resulta a mí, no se divulgara, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de nuestra escuela, es una escuela de vida. Es una escuela, es la formación que antiguamente teníamos, ¿no? Las personas o las sociedades, fundamentalmente oral, pero también experiencial, ¿verdad? Es algo que creo que en el mundo moderno no está disponible, y es una lástima, porque nos hace falta como humanos. Nos hace falta encontrar, llenar, todos tenemos respuestas, algunas ni sabemos que las tenemos, sufrimos, pero no sabemos que tenemos algo que resolver, ¿no? Quizá contradicciones. En esta escuela aprendes a vivir. Es una cosa que es un tesoro. Eso debería enseñarse a todo el mundo desde que es pequeño, desde que es un niño, ¿no? Debería estar en contacto con sus mayores, debería estar y que le enseñara a vivir. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía, cuando la licenciatura de filosofía, una de las asignaturas que más interesante me resultó fue la de estética. Los estudios de filosofía, como gran parte de las cosas occidentales, ha tendido mucho a la parte racional, ¿no? Y a veces uno se sorprende de que hay un estudio de estética. Recuerdo un hecho muy concreto, por no darle demasiadas vueltas al asunto, que mi profesor de estética decía, decía, el conocimiento está en el razonamiento, en la razón, ¿no? En la ciencia. Pero decía, pero la vida está en el arte. Es en la poesía, es en la novela, es en los mitos. Es en la transmisión de historias, ¿no? Es en las películas, es en el teatro, donde aprendes a vivir, donde lo más humano está ahí. Están las discusiones, están las alegrías, están las penas, está la superación, está la pelea con uno mismo, ese tipo de cosas. Yo veo en nuestra escuela, la veo como eso. Eso es lo que a mí me aporta. Qué bonitos que son. Y ahora que te vas a enfrentar a un examen que te vas a preparar para el sensei, que solo hay una oportunidad de poder pasar, ¿no? Son dos preguntas y si no se hace un sellado de katama. ¿Cómo ves esa...? Pues, como un desafío, como todos los grados anteriores. Es cierto, me gusta mucho lo que comentas, porque es cierto, podemos tener dos fallos y si no hay que abandonar la escuela. Pudiera parecer exagerado, pero le da sentido a las cosas. Muchas de las cosas que al principio son difíciles, luego son las que te hacen avanzar, ¿no? Las que te hacen tomarte en serio las cosas, las que te hacen respetar de ti mismo. Porque no tomarte en serio algo es una falta de respeto para ti mismo. Que haces haciendo algo que no te lleva a ningún sitio. Para eso descansa o duerme o hace otra cosa, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo cuando estás en grados más bajos, puedes afrontar ese tipo de dificultades o de disciplinas, de exigencias disciplinarias, ¿no? Y va, que exagerado, ¿no? Dos preguntas... Tampoco es para tanto, ¿no? Somos muy así hoy en día. Pues sí, eso te ayuda. Y luego lo agradeces. Y eso te hace que aprendas. Y eso hace que seas capaz de enseñar a otros mejor. Porque está malo ser indisciplinado con uno. Pero es un crimen ser indisciplinado con los demás, ¿no? Cuando tenga la suerte de ser sensei, intentaré recordar mucho esto, ¿no? El no ser débil a la hora de tener que ayudar a otra persona a crecer. El decir, bueno, esto será importante, no será importante, dará más igual, dará menos igual... No, hay que estar ahí. Porque eso es lo que le debes al alumno, entre comillas. Esa es la manera en la que tú le aportas, y si no lo haces, no le aportas nada, ¿no? Así veo ese tipo de cuestiones y así enfrento el examen. Como un desafío, pero con muchas ganas. En estos momentos hemos tenido la oportunidad de estudiar una parte cultural más propia del legado de herencia, Shizen, ¿no? ¿Qué te ha aportado en estos momentos lo que has tenido posibilidad de tener en tus manos? Para mí es un honor. Ser aceptado en una... Es importante esto. Ser aceptado en un pueblo tradicional. Hoy en día tenemos conceptos como la ciudadanía, ¿no? Pero la ciudadanía es como todo lo nuestro más objetivo, ¿no? Es más, no es tan personal, ¿no? Tú cumples una serie de requisitos objetivos, quizá un número de años viviendo en el país, quizá realizar una serie de exámenes o conocimientos históricos sobre el país, o... Bueno, en fin, una serie de requisitos burocráticos, ¿verdad? Y entonces pasas a formar parte de lo que es la ciudadanía, ¿no? De una nación. Pero claro, un pueblo tradicional, ¿no? Además, un pueblo que ha sabido vivir en el mundo moderno, pero manteniendo sus raíces, tú eres aceptado de otra manera. Eres aceptado de una manera más iniciática, ¿no? Y eso no se hace con cualquiera. Eso es un regalo, es un orgullo y es un honor, ¿no? Que además te da sensación de pertenencia, te da... Bueno, desarrolla una serie de cuestiones emocionales y personales muy bonitas, ¿no? En este sentido, precisamente, los conocimientos que estamos ahora recibiendo son seguramente, claro, de los más elevados en ese sentido. Entonces, claro, es una satisfacción personal porque es una serie de cosas... Hay muchas dificultades personales y de todo tipo, ¿no? Para venir a entrenar, cuando tienes ganas, cuando no tienes ganas, cuando puedes, cuando no puedes... Para superar diferencias con compañeros, con, bueno... Todo este tipo de cuestiones a las que uno se enfrenta. Entonces, el hecho de llegar a una graduación, no hay que volverse arrogante, pero tampoco hay que caer en la falsa modestia. Es un orgullo porque eso quiere decir que la persona que entiende de esto está reconociendo tu trabajo y tu sacrificio, ¿no? Esto en una escuela tradicional aún es más importante porque estás teniendo acceso a unos conocimientos que se consideran un tesoro y que no se le dan a cualquiera. No se le dan a personas que no hayan recorrido ese camino satisfactoriamente y que no hayan cumplido. Eso no quiere decir que las cosas sean blancas o negras. Cada persona es una persona diferente, cada persona es un mundo y cada uno tiene un camino diferente, ¿no? Es justamente al contrario, no va de hacer robots, sino justamente de que el desarrollo de la persona vaya en el camino que tiene que ir, especialmente en carácter, también a nivel técnico, porque tenemos un gran nivel de exigencia técnico. Entonces, claro, ¿cómo se puede sentir uno? Se puede sentir orgulloso y responsable. Responsable de estar a la altura, de no fallar. Es decir, tengo ahora X meses por delante, por favor que no falle, voy a poner lo mejor de mí, voy a enfrentarme a ello. Y luego también para... porque luego tienes que transmitirlo, obviamente. Tienes que transmitirlo también con fidelidad, ¿no? Que yo esté a la altura luego de transmitirlo como a mí me ha sido transmitido. Una última pregunta que voy a hacer, que siempre me ha mordido la curiosidad, ¿no? Seguramente a nuestros espectadores que nos están siguiendo en los canales de YouTube, ¿no? ¿Cómo eso refleja en tu vida profesional como empresario, no? Porque ello quita gran parte de tu tiempo, de tus responsabilidades, y tienes que hacer ahí un juego de malabares para poder equilibrar, ¿no? Porque el examen, la preparación del examen es muy exigente. Y está ahora en estos momentos, pues, teniendo muchas cuestiones tuyas personales y profesionales. Sí, es... me recuerdo lo que hablábamos el otro día, ¿no? En una de nuestras conversaciones con Shiosi, precisamente de la inteligencia emocional. Y yo lo veo como una inversión. Seguramente la palabra mejor para un empresario es la palabra inversión. Es cierto que es un sacrificio. Es cierto que son horas de estar aquí. Son horas de estar después haciendo otro tipo de actividades, estudios, grabaciones, lo que sea. Son horas hasta las X de la madrugada repasando técnicas. Son... reconocer también las deficiencias y carencias que uno tiene, ¿no? Pero es una inversión. Cuando uno se enfrenta a todo eso, obviamente madura, crece. Y más en una escuela tradicional, vale eso. Entonces, yo sé que cada segundo que invierto en esto, cada segundo que... Siempre con equilibrio, ¿no? Teniendo el sentido común, ¿no? Porque nosotros, precisamente en nuestra escuela valoramos mucho esto también, ¿no? El sentido crítico y el sentido de hacer las cosas bien, ¿no? Pero yo sé que cada segundo que invierto se va a multiplicar por dos en la escuela. En la empresa, perdón. Sé que cuando yo aprenda a tratar mejor a un alumno, cuando aprenda a estar mejor con mis maestros, eso me va a ayudar luego a estar a la altura con mis empleados o con mis clientes. Y me va a tener, me va a hacer ser una persona más sabia, más efectiva, más eficiente. Que consiga sus objetivos y que ayuda a los demás a conseguirlos. Porque al fin y al cabo también va de eso, ¿no? Nadie puede crear una empresa solo. Es absurdo. Es justo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importantísimo. Hoy en día, como decía, no tenemos esa información. Este tipo de enseñanzas no están disponibles para la gente. Muy al contrario. Precisamente decía que la vida está en el arte, ¿no? Pero mucha de la información que obtenemos hoy día a través del arte viene sucia, ¿no? Bien. Una persona que te interrumpa, Oscar Sanz. Como hemos calculado un vídeo de 15 minutos, para no extenderlo más, porque haríamos entonces muchos más vídeos, haremos más entrevistas para nuestros espectadores más adelante. Estén atentos. Muchas gracias por todo su tiempo, su dedicación. Y espero que pronto estemos en línea para que podamos seguir hablando más de estos asuntos. Muchas gracias, Oscar Sanz. Muchas gracias. Por todo tu tiempo. Ha sido un orgullo, una alegre de tener aquí la oportunidad de poder entrevistarte.